Una mujer conocida como Luz María Cruz, quien sostuviera una riña con otra, debido a que un hermano de esta, presuntamente quemó una casa de su propiedad, ubicada en Los Rieles, Vía Ferrea, manifestó lo sucedido. Este muchachito venía a un cuchuplo y me queman a casa. Esa mujer no le dejaron ni un panto. Entonces, yo venía aquí, ni me cuesta, y que van ahí, que el diablo, que le mandan, la gente tirando un tiro allá abajo, con cuchillo, y que la van a matar a ella, y que la van a matar a su familia, y que la van a matar a ellos vivos. Entonces, yo vine esta mañana y le dije, vengan acá, fue el sábado que me quemaron en mi casa, y nadie fue, y están ahí los rieles. Y ellos, ninguno me hicieron caso, de que se daban una orden, que el diablo, y yo cogí sola, y los hallazos todos sentados allá abajo. Y yo agarré uno solo de ellos, y los traje, yo sola los traje, los traje, uno de los que quedó, el que me ha dado caso, yo los traje. Entonces, estaba la mamá, el papá, el caipa, todo el mundo. Y cuando llegamos aquí, que yo los traje, dijo ella, que yo tengo una pistola, mire, me da la pistola mía, que yo la tengo aquí. Esa es la pistola que yo tengo, puedo traerlo a él. Y ella vino y me voló arriba a la hermana, la hermana de nombre, que no aventaban en la vaina. De su lado, la señora Aida Batista, que residía en la referida vivienda, narra por qué sucedió el hecho. Yo le puse una querella, la hermana de ella, por intento de violación a un niño mío de 13 años. Entonces, cuando a él lo sueltan, en el sábado, yo una vez compro un poto de gasolina, y se fue por atrás, y me quemó la casa, y la casa de ella, ella está reclamando su casa. Y yo reclamo mi trate, que yo tenía más de 200 mil pesos de trate. ¿Entiendes? Y también que lo metan preso por el intento de violación a mi hijo. Entonces, ellos, los que me ven amenazándome, porque ella viene ahora aquí al cuartel, porque trajo un hermano preso, que participó en el hecho de quemar la casa. Vino la hermana y le voló arriba a ella aquí, porque todavía ellos no quieren matar. En tanto, que Neuris Gómez Polanco, detenido por su presunta participación, junto a su hermano Marcos, en el incendio de la referida vivienda, niega haya tenido algún vínculo con el hecho. Ellos me acusan a mí, de que yo había participado de esa quemación de esa casa, pero esa gente, yo estaba en los maestros, y tengo suficientes testigos, y tengo hasta una hermana que es cristiana, que yo soy cristiano. Pueden preguntarle a Pedro, y ellos, estaba yo, venía para abajo, ya que eso había sucedido. Y si no había sido por un amigo mío, que le llaman Cristian, que me mete para su casa, ellos me matan con un .38, calibre 8, 18. NTN, Vladimir Paula.